Si no me quieres ya, despártame, si esto no va más, apártate. Pero no serás así conmigo, que estoy tratando de olvidarte de poco a poco y si apareces no consigo. Te pido por favor, no llames, mi puerta no cerré. No juegues al ladrón, te digo, porque mi amor es para un hombre solamente y jamás yo lo invito. Yo no quiero felicitarles el camino que me llevas, por tu amor en el amor a cada sierras. Si me olvidas, yo te tengo que olvidar. Yo no quiero, por tu culpa convertirme en un patoche, en el fantasmo de tu cuerpo entre mis noches, comparándose con todos los demás. No quiero, despártame. Difícil me será, decirte un no, pero esta vez será. Primero yo, lo tuyo es amor, maldito, pero tú siempre lo desgrasas y yo en el cual me lo llevo por el bendito. Yo no quiero, yo no quiero precisar de ese camino que me llevas, por tu amor en el amor a cada sierras. Si me olvidas, yo me tengo que olvidar. Yo no quiero, por tu culpa convertirme en un patoche, en el fantasmo de tu cuerpo entre mis noches, comparándose con todos los demás. Yo no quiero, por tu culpa convertirme en un patoche, en el amor a cada sierras. Yo no quiero precisar de ese camino que me llevas, por tu amor en el amor a cada sierras. Si me olvidas, si me olvidas, si me olvidas, yo te tengo que olvidar. Yo no quiero, por tu culpa convertirme en un patoche, en el amor a cada sierras. Yo no quiero, por tu culpa convertirme en un patoche, en el amor a cada sierras. Yo no quiero, por tu culpa convertirme en un patoche, en el amor a cada sierras.